Salieron Roberto Hernández, Carreras, que busca el penal, el penal. Penal de carrera, penal de carrera amarilla contra Dos Santos. Este muchacho creo que tiene el récord de penales en los últimos campeonatos uruguayos. Creo que tiene el récord de cometer penales. Es un hombre que se olvida de su condición de portentoso, además es muy fuerte. Y a veces los tira el diablo en los saltos, en las acciones. Bueno, metió un colazo allí, inhabilitando la llegada del volante Dos Santos. Para mí bien sancionado el penal, Fuente no dudó. Él protesta como hace siempre en cada una de las situaciones adversas. Penal de carrera, tarjeta amarilla para el zaguero y de doble castigo. Tiro penal para River que se puede poner en ventaja, Nelson, por favor. Para mí es penal también. Lo que ocurre es que este tipo de penales no se cobran siempre en el fútbol uruguayo. Para mí es penal. Esto es igual a otros que se puedan dar. Ojalá que todos se sigan cobrando igual y no sea solo el criterio de Fuente. Bien sancionado el penal, la amarilla al zaguero. Y Dos Santos, el salteño que tiene la posibilidad de darle a River el primer gol. Era un poco más River, lo decíamos hoy. Exacto. A los 12 minutos en el arco que da el velódromo municipal. Va a rematar Dos Santos. La zaparo Méndez, tiró Dos Santos. ¡Gol! ¡Gol de River de Jonathan Dos Santos, tiró bajo hacia el paro derecho, hacia la izquierda. Totalmente engañado. El arquero Méndez voló hacia el poste izquierdo, hacia el derecho. Entró un gran remate en este número 9 que usa la colita en su pelo. Remató cruzado, dejó sin asunto al arquero del conjunto de La Luz. Y Dos Santos, Jonathan Dos Santos, pone la apertura del escorde penal aquí en el Palermo. Era más y lo concreta en la red. Gana River 1 a 0 ante La Luz. Hay una mayor disposición, una mayor decisión de River. De cruzar la mitad de la cancha con la pelota en los pies, elaborado por líneas. Con Gargano parado en la mitad de la cancha. Pablo García con gran actividad por el sector derecho. Dos Santos y Rivero, los dos puntas. Por atrás Alfonso, por el lado izquierdo. El manejo que le puede dar al equipo también de River. La presencia detrasante, de buena tarea para mi gusto siempre. Aunque muchas veces no cumple con el rol que se le exige. Y es otro jugador que tiene que levantar. Acá Dos Santos, el sardeño. Le pega notablemente a la pelota en el penal. Bien sancionado por Fuentes. Fue penal de carrera contra el argentino Rivero. Le pega notable Dos Santos al sardeño. Gana River, era más. Estamos en 13, 14 minutos. Bueno River, como te decía hoy en el previo. Quiere subir, no mantenerse. Subir en la tabla. La Luz está en una posición de subir. Pero hoy no ha hecho todavía el rol de otros partidos que le hemos visto en el final. Para que sumara puntos. Se está ganando River. Está bien que gana River. Qué lindo penal que ejecutó Dos Santos. Que vino ubicada la pelota. Habitat, hacemos la vida más fácil. Y Chopeté entró y lo primero que hace es bajarle una mano sin querer. Estaba mirando por otro lado. A Scorza, pero le dio la trompa, como se dice vulgarmente, de lleno nomás. De lleno. Deja seguir. Siga, siga lindo, lindo. Corner desde la izquierda. Para La Luz, que busca el empate y lo merece. La peinaron. ¡Gol! 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 De la Luz, gol del merengue. Pero claro, estaba cantado, protesta. El arquero corría a pedazos de sus compañeros, a quien tiene que dirigirse. La mandó a guardar a Scorza, el chiquitito. Scorza la peinó. Y la metió sobre el segundo palo. Otro centro idéntico al anterior. De la misma forma, donde se había quedado el arquero, en esta también se quedaron los zagueros. Y Scorza la manda a guardar. El número 99. Manda un gol extraordinario que vale por 100. No vale 99, vale por 100. Este empate harto merecido. Del conjunto crema. Lo anotó Scorza de cabeza, peinadita hacia el segundo poste. Lo empató La Luz y es justicia. Había raro un penal que atajó, corría en esta. No pudo el arquero. La pelota entró solita después que la peinara en el primer poste. En el primer poste Scorza, amigos de Oriental. Lo empató el equipo blanco. Estamos uno a uno. Y anticipa por inteligencia, por capacidad, porque no tiene que saltar a cabecear. Logra anticipar a Chupitea que recién entró por Busquets. Le gana y en el segundo palo mete por arriba la pelota en el arco de correa. Te lo decía que el penal, en vez de haber sido un bálsamo para que se tranquilizara, la Luz era para empujar más. La Luz iba a ir con todo. Y bueno, iba a buscar el empate y salió a buscarlo. River está pichonado. River no sabe qué va a hacer. River está confundido en la cancha. Hace cambios el técnico Chavo Díaz para ver si puede recomponer, tranquilizar al equipo. La Luz a esta altura está para seguir. Veremos si le da el partido en definitiva al equipo de Payas. Consigue el empate en el momento que era preciso, en el momento en que lo merecía. Ya, repito, Scorza con inteligencia, con capacidad. No necesitó saltar. Anticipó nada más la marca y le elevó la pelota por encima del arquero zaguero. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Bueno. Por lo menos va a ser ofensivo. Aquí viene el segundo palo, gol. Gol de River, gol. Gol de River. Gol de River en el segundo palo. Entró para tocarla dentro del pórtico. Cuando tiraron un centro de la izquierda por parte del Chori Castro. Le dije, Barros, el recién ingresado. Barros. Sacaron primero y después encontraron la joya que estaban enterradas. Este golazo del número 27 que acaban de ingresar. No lo puede creer el arquero. El cruce es de la zurda del Chori Castro y Barros. La empuja en el segundo poste entre un defensor de la Luz que venía a cerrar. Llegó el tanto después del desborde del Chori Castro. El que sabe, sabe. Puso una pelota bárbara. El alquero se quedó un poquito. No cubrió como se debe el palo. Y la pelota ingresó. Lo pasa a ganar River. El que lo da vuelta al darse enero a los 37 minutos. River, que comenzó ganando el cotejo, lo vuelve a poner en esa forma. Aquí en el Palermo. Exactamente a los 36 minutos. Pasa a ganar River Play 2 a 1 esta noche. Aquí en el Palermo, Nelson. Carrera y Castillo tampoco llegaron a cubrir. Le cayó por detrás el gol de River. Tras el pase de Castro, que no tenía demasiada pretensión. Estaba muy mal parado la Luz. Y repito, tanto Castillo como Carrera dejaron pasar. Apareció en definitiva el chico de River Barros para meter la pelota adentro. Barros había entrado recién. Lo había incluido en el equipo el técnico Díaz. Hacía cuatro minutos que estaba en la cancha. Vino por, en definitiva, llegar a una condición por Pablo García de jugar de media punta allí, detrás del punta, buscando ser un hombre que formalice juego. Se mete en el segundo palo Barros y la mete adentro. Tan ajustado el trámite de partido. Tantos cambios en el mismo trámite, los 90 minutos. Determina que no haya un liderazgo. La Luz creció después del empate, ¿verdad? Cuando pudo caer anímicamente con el penal atajado por Correa. Y River le dejó hacer a la Luz. Cuando la Luz estuvo mejor, fue hasta hace unos cinco minutos. Te estaba diciendo eso. Estos últimos seis minutos River había crecido. Bueno, ese crecimiento le permite aumentar la ventaja. Recordá que Dos Santos, en algunas jugadas por Eika, había perdido la posibilidad de un segundo gol. Están ahora con River ganando en ventaja. Siete para el final. La Luz no quería dejar pasar este partido. Sin embargo, se le escapa por poco. Veremos si River tiene la solidez necesaria para aguantar este final, donde los errores fueron más que los aciertos. Habitaba, hacemos la vida más fácil. E inmediatamente se va de la cancha Alfonso. Cambia en River. Veremos quién ingresa. Dale Seba, dale con todo. En Minas Importaciones jugamos de primera en 36 horas. Tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.au Y Whatsapp 022-760-468. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Llegué a la distribuidora oficial de respuestas Chevrolet. 2-908-11-36. Ya está Salaberry. Hay pelota que da en el palo. ¿Qué hizo el arquero de arriba? La sacan. Hay penas de penas para la Luz por un planchazo. Por un planchazo increíble del hombre. Que acaban de ingresar. Un planchazo increíble de Salaberry. Que ya se bautiza en el juego con un planchazo y un penal. Clarísimo. Clarísimo el penal y tarjeta amarilla. Señores, picó la pelota en el área. El arquero calculó mal. Cuando quiso correr se le iba por arriba del moño. Pegó en el palo. Vino a la cancha. Y cuando la iba a meter el jugador del conjunto de Lanús, Salaberry, le clavó un planchazo. Fuente que dijo, penal acá. Y cobró el penal para nosotros. Bien cobrado. La pelota picó. Qué mal cálculo. Llegó a tocarla igual el arquero. Pero qué mal cálculo. Y después metió un planchazo Salaberry. Como si estuviera mostrando el calzado. Mirá cómo me queda. Mirá qué linda la planta. Pero tremendo. Lo de Correa. Lo de Salaberry. Después sobre Chapacazo. Penal para Lanús. Querido Nelson. Nada para discutir. No, yo te dije hace buen rato que la iba a pelear hasta el final. Y la peleó hasta el final. Y con los errores que comete el rival, aprovecha Lanús. Fijate el arquero error que comete. Mérito por el penal que ataja. Pero esta pelota es también de partido aficionado. O sea, como una pelota le pica y le pasa por arriba. No se mete de casualidad. Y después Salaberry le aplica un golpe al Chapacazo en el área. Hay contacto. Le da con el pie en el medio. Le tengo esos penales. En cualquier parte del mundo. Ahora el hábito va a haber. Sí va a haber Panamá. ¿Cuál es la discusión? Ah, yo creo que puede cambiar. Pero si a un jugador de River le pegan una patada en el área. Así. Claro. Y era el primero en protestar penal. No sé qué es lo que quiere. Bueno, bueno. No solo viera. No, no. A mí me dejan dudas que va a mirar esto. Ah, sí va a mirar esto. Ojo. Está mirando. No, el planchazo es. Es para ver si hay tarjeta roja. Por la tarjeta nada más. El penal está cobrado. El penal está cobrado. Lo que es lo que es. Creo que la roja no. Yo creo que se la va a mostrar. Creo que usted cree que sí. Sí, sí, sí. Para mí se la va a mostrar porque es alevosa. El planchazo de frente es alevosa. Récord de Salaberry, ¿no? Claro. Puede ser. Las intenciones son... Yo acá no meto intenciones. Digo que es alevosa porque es un planchazo criminal. Digo, récord de Salaberry. Había entrado así a 30 segundos. No, no la tocó. Lo primero que hizo fue un penal. Para dar emoción, dijo. Y ahí ahora tenemos penal en la hora para la luz. Sigue peleando la luz. Vaya, si sigue peleando. Fueron como leones a buscar el balón. Le encajaron un planchazo al Chapaca. Así que lo están armando ahora. Lo están armando de a poquito. Bueno, sigue protestando. Sigue Fuentes mirando la jugada. Vuelve. Y tiene que dar el penal. No tiene que mostrar la roja. Le va a mostrar la roja. Lo va a echar. Lo va a echar a Brunelli. Lo va a echar a Salaberry. Perdón. Lo va a echar a Salaberry. Y este ahí, en el pretil, ¿no? Que nos damos cuenta. La campaña de River no es lo que se espera. Partido. Una cosa en la delantera. Otra cosa muy distinta en defensa. Está partido el equipo. Y bueno, y Salaberry entró. Y estaba Salaberry hoy. Me dio un planchazo tremendo. Va a venir el penal para el conjunto de la luz. Claro que tiene que ser él. Chapacase. Ahí se lo hicieron, pero él tiene que patear todos los penales. No está Nivala Hernández, que es el encargado de pegarle. Pero seguramente este lo iba a patear Chapacase. El Nico Chapacase para el penal. Señores, tiempo cumplido exactamente. Dio siete a los siete minutos de descuento. Va a tirar Chapacase a los cincuenta y dos de tiempo corrido. Se va a adelantar el arquero. Se va a adelantar Chapacase. Gol. Gol. De la luz Chapacase. Lo logrista por su pasado del conjunto d'Arceleros. Claro, ahí arrancó la historia. Chapacase remata junto al poste con una clase, con una calidad extraordinaria. No le tiembla un músculo. Y para contra un paro es uno de los goleadores del certamen. Y Nicolás Chapacase buscó el paro derecho. De penales vino esta noche. Aquí en el Palermo. Penal bien sancionado. Se quedó con diez. El conjunto de River. Lo empata la luz. Y creo que justicia dos a dos está el juego. Sí, está bien, está bien, está bien. Lo peleó mucho más la luz. Siempre buscó encontrar caminos más fáciles que un River más. Compenetrado con armar una cosa distinta, pero que no concretó. Qué bien que le pegó Chapa a la pelota. La mandó un paro el arquero al otro. El empate. Esto se va a cerrar seguramente. Aunque tenemos que ver cuánto más vamos a jugar. Porque por lo que ocurrió en Cate, hay que jugar cuatro o cinco minutos más, ¿no? Habitado. Hacemos la vida más fácil. Coñina 12 para crecer.